La historia del hombre centenario que conmociona y confunde la red tiene su propia verdad. La verdad sobre el monje budista. Un monje budista tailandés que se convirtió en un personaje viral gracias a unos vídeos publicados en la plataforma de redes sociales TikTok en los que aparecía con su nieta, y su bisnieta murió el 22 de marzo de 2022 a la edad de 109 años. Su dulzura, su aspecto frágil y su edad contribuyeron a la popularidad de los vídeos. Los rumores falsos se hacen virales. Los videoclips también generaron rápidamente una serie de afirmaciones falsas, como que el monje tenía 163 años, que era una mujer de 399 años, y que estaba llevando a cabo la práctica japonesa del Sokushinbutsu, que se refiere a la automamificación. El periodo en el hospital. Los vídeos publicados por la sobrina del monje, Aya Uyarai, relataban en TikTok el tiempo que pasó en el hospital después de que Luang Fouyai se rompiera la cadera en enero. En los vídeos, la nieta ofrecía información actualizada sobre su salud, sugiriendo que estaba mejorando en febrero y principios de marzo. Los vídeos recibieron millones de visitas, incluido uno en el que el monje interactuaba con su bisnieta en la cama del hospital, que recibió casi 188 millones de visitas. La nieta no para de colgar vídeos. A pesar de la muerte del monje, su nieta sigue publicando vídeos sobre la vida de Luang Fouyai en su cuenta de TikTok, Aoyari13. Con sus vídeos, pretende mantener vivo el recuerdo de su difunto abuelo. No era la persona más vieja del mundo. En el momento de su muerte Luang Fouyai tenía 109 años. Habría cumplido 110 este año, el 13 de abril. La monja francesa Lucille Randon, conocida como Sor André, era la persona viva de mayor edad conocida en el mundo, con 118 años, después de que Ken Tanaka de Japón muriera en abril de 2022 a los 119 años. Pero también murió Lucille Randon en enero de 2023. La persona viva de mayor edad verificada por Guinness World Record, era en cambio la francesa Jean-Louis Calment que murió a los 122 años en 1997.